Hoy es una noche muy especial que vamos a poder reunir a los graduados de esta importante carrera que está en proceso de acreditación al Mercosur. Lo importante es que vamos a tener la relación también con sus jefes directos, vamos a poder interactuar y compartir en esta noche con los empresarios para poder conocer también cuál es la necesidad de la empresa. Hoy estamos exhibiendo a la sociedad el modelo educativo que tiene nuestra universidad. Hace ya prácticamente 12 años que la carrera de Ingeniería Industrial recibió la autorización formal para su funcionamiento y hoy los graduados que son el mérito y el orgullo de todos nosotros nos acompañan destacándose ellos en el rubro hidrocarburífero, de agronegocios y una serie de estamentos en los cuales los graduados de Ingeniería Industrial han destacado nítidamente y vuelvo a decir, son un profundo orgullo para nosotros y nos impulsan a seguir trabajando tal cual lo hacemos en la Facultad de Tecnologías de nuestra universidad. Bueno, es importante, ya que vamos a ser reconocidos a nivel Latinoamérica, cosa que nuestro estudio no solamente va a quedar en Bolivia, cosa que si queremos ir a trabajar a otro lugar vamos a tener las puertas abiertas gracias a este empeño que puso la universidad con la acreditación. No me imaginé que me iba a pasar esto, entonces esto hace que me anima a que yo siga, por ejemplo, buscando unas fuentes de empleo, becas, entonces me siento tomado en cuenta, eso sería. La verdad muy agradecido con la universidad, con la honra también que vino haciendo y muy agradecido con las herramientas, por toda la enseñanza que nos ha dado. Con esa razón nosotros podemos enfrentar en el campo laboral y en las empresas y aplicar lo que nos enseña la universidad.